Bueno, estamos de regreso y vamos a enlazarnos con Adolfo Pons de la Garza. Fito Pons, como todos los viernes, tiene una revisión crítica y analítica de lo que pasa en nuestro entorno. ¿Cómo estás, Fito? Arnaldo, muy bien. Muy buenas tardes a ti y a todos los internautas que atienden. Nos hacen el favor de atender este espacio. Y, pues, preocupado por las tormentas que no amainan cada vez. Apenas está empezando esto, al contrario. Creo que son ligerísimos temporales. Las tormentas todavía están por venir. Pues sí, pero si así va a estar el cambio climático político en el Estado y en la ciudad, pues... A ver, ¿qué estás viendo? ¿Qué te preocupa? ¿Qué me preocupa? A ver, ya habíamos empezado a analizar en León el, ahora sí, que el nulo o muy lento andar de la administración municipal. Creíamos que esto iba a cambiar conforme pasasen las semanas y se llegaron los 100 días y nada, se llegaron los 120 días. ¿Ya tienen programa de gobierno? Bueno, ya se tiene un programa de gobierno que salió a empujones y a estirones y salió por la necesidad de cumplir con un periodo marcado en la ley. Sí, ese programa de gobierno... Pero que se le quiso dar un carácter de relanzamiento, si te fijaste, con evento, alcalce y con bombo y platillo y presencia del gobernador, ¿no? Bueno, ese es el mensaje que nos llama la atención. O sea, utilizar un programa de gobierno para relanzar tu administración a los 120 días de haberse iniciado, pues se señal de que las cosas sí no marchaban del todo bien y sí marchaban o muy lento, como los habíamos dicho, y lo vienen criticando no nada más en este espacio, sino en muchos otros analistas y en muchos otros espacios, ya es Vox Populi el hecho de que necesita algo más de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, va el gobernador a un evento, a la plaza principal, que se lo roban los manifestantes. Claro. No logran capitalizar ese evento, ese relanzamiento, porque los manifestantes, tanto de Santana del Conde, del fallido, del detenido parque industrial, se presentan y se manifiestan en contra del gobernador y en contra del gobierno del Estado. Y hay otras manifestaciones también ahí que vienen a opacar ese evento. Tan es así que fue tan poco el nivel del evento que las manifestaciones pasaron a primer plano. Entonces, no lo... Los anuncios del gobernador, pues ya se habían hecho antes, los 11 mil millones de pesos de obra pública. No hubo nada. Todavía se guarda por ahí, saca de la chistera, un proyecto de hacer un paso elevado en los outlets, el gobernador. Pero eso no fue durante el evento, eso es días después del evento. O sea, estamos viendo que hay ocurrencias, estamos viendo que hay formas de pretender el gobernador echarse a cuestas, a la espalda cual el pípila, el municipio de León, porque pues no, no está Héctor López Santillana, no está trabajando. ¿Qué otro aspecto...? ¿Héctor López o sus colaboradores? A lo mejor Héctor está trabajando de más, como nunca en su vida, pero no baja ese ritmo a otras instancias. Esa es otra de las cosas. Lo ves en giras, lo ves vestido en mezclilla, lo ves con sombreros rancheros, etcétera, moviéndose, pero no parece producirse nada. Bueno, está solo. O sea, está realmente solo. No hay quien lo esté apoyando. Y la otra, de sus dos síndicos, tanto Luis Ernesto como Carlos Medina, sobre todo Carlos Medina, no está abonando a un trabajo en equipo. Él está tratándose de reposicionar o jugar a sus intereses o viendo por intereses de su grupo o de sus gentes y está enfrentándose directamente el gobierno del Estado. Entonces, ¿hasta dónde y hasta cuándo va a minar esa buena relación que hay Héctor y Miguel con las injerencias y las críticas de Carlos Medina? Tenemos que verlo, pero en algún momento va a ser mella. Y la otra de las cosas es que... Pero yo creo que Márquez no compra en paquete a Medina y a Héctor López. Yo creo que más bien Héctor López y Miguel Márquez hacen causa común para aislar un poco a Carlos Medina y dejarlo hablando solo. Pero a Carlos Medina va a llegar el momento en que ese remo que debe de tener Carlos Medina como síndico importante, no está ayudando a que la barcaza avance y avance sobre todo en el rumbo correcto. Sí. ¿O le está dando al revés y eso está afectando? O sea, es verdad que los otros están remando al parejo. Es verdad que hay otros que están quizá pretendiendo remar al parejo, quizá no a la velocidad, pero sí en la dirección. Pero Carlos Medina, nos estamos dando cuenta que no. Entonces, esto está afectando. ¿Cuánto va a afectar? ¿Hasta dónde están dispuestos a aceptarlo? ¿Y cómo lo van a minimizar? Esa es la gran pregunta. ¿Sí? Porque entre más tiempo pase va a ser más difícil y el costo va a ser más alto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer tanto el gobernador como Héctor López para poder minimizar ese protagonismo y esa inactividad de Carlos Medina? Inactividad, entre comillas, porque está haciendo actividad para su beneficio, para un beneficio determinado, no para un beneficio de equipo, llamémosle así, municipio de León. Un día de estos nos platiques. ¿De qué se trata? Algo que nos llama mucho la atención son ejecutados y en León que no se venían dando desde hacía ya muchos años. Muchos michoacanos que han venido a morir al municipio y de fea manera, que no tampoco cuadran mucho con la situación en la que se suponía de tranquilidad que estábamos viviendo. Es verdad que los índices de inseguridad están altos, es verdad que los índices de homicidios y culposos y dolosos están altos, pero las formas ya están... Eso ya no le toca al gobierno municipal, ya más bien sería cotaria de prevención y del tándem de la seguridad estatal, ¿no? Seguridad, pero al final de cuentas la gente vive en el municipio y donde ellos se dan cuenta es en que en su colonia, en su calle, en su municipio, es donde se están dando esos tipos de situaciones y es donde yo voy a reflejarle a quién. A mi primera instancia, en mi primera instancia, es el gobierno municipal. Y ahí es donde va a empezar a minar también el aspecto de la credibilidad y el aspecto de ese bono democrático que ya se perdió, ese ya está perdido desde hace mucho tiempo, de la administración de Héctor López. Pues seguiremos atentos a esto, Jito, porque efectivamente, como tú lo dices, es hora de que empiecen a caminar ahí las cosas y que el gobierno de Héctor López deje de hacer noticia por lo que no hace y empiece a hacerlo por lo que hace, ¿no? Así es, y todavía salen noticias después de 120 días de que no pueden empezar obras o están detenidas las obras por malas administraciones y por órdenes judiciales y por amparos de afectados que no han sido liquidados y todo. Entonces, pues está entrampado por todos lados. Muy bien, te dejo ya. Está bueno. Porque acá tenemos ya una mesa con los abogados Paulino Lorea y Ramón Isaguirre para revisar esto mismo que tú señales. Que bueno, saludos y un abrazo a todos. Muchísimas gracias, Fito. Nos escuchamos aquí la próxima semana y te vemos pronto en el estudio. Te leemos en Zona Franca también. Claro que sí. Bueno, buenas tardes.